Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, sobre mí tu vida. Sopla, sopla, Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida. Sopla, sopla, Cristo sopla, sopla Señor, sobre mí tu vida. Música Sopla, sopla, Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida. Aliento de vida, sopla, sopla, Cristo sopla, sopla Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida. Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida.